Hola, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy vamos a hablar de una gran serie, pero antes, dadle a me gusta, suscribíos al canal, compartid este vídeo, comentad lo que queráis, todo eso nos ayuda un montón. Vamos a hablar de Doctor en Alaska, esa maravillosa serie de los 90 que tuvo un final un tanto extraño y ahora vamos a explicar por qué ese final y por qué quizá no le gusta tanto a los fans de la serie, que tiene muchísimos, una serie totalmente de culto. ¡Vamos para allá! Doctor en Alaska, título original, Northern Exposure, como exposición norteña, como alguien que se expone a lo norteño. ¿Por qué? Es una serie de televisión estadounidense que se emitió entre el 90 y el 95 en Estados Unidos, luego se emitió por todo el mundo. La serie sigue la vida del doctor Fleishman, un médico neoyorquino que es obligado a ejercer en la remota ciudad de Cicely, en Alaska, como parte de un acuerdo de becas estatales. Es una serie que combina elementos de comedia, de drama, elementos surrealistas y uno de los aspectos destacados de la serie es su representación de la vida en Alaska y cómo influyen los personajes la llegada de un doctor de la gran ciudad. Vamos a ver, esto viene a ser el primer Ocho Peídos Vascos o el primer Bienvenidos al Norte, un doctor de la gran ciudad que se va a un entorno rural como es Alaska. Por eso lo de la exposición norteña. Los personajes de la serie son muy variados y están muy bien desarrollados, desde el sarcástico y cerebral doctor Freishman, ahora lo voy a decir bien porque lo he dicho todo mal, he puesto R's donde había L's y L's donde había L's. Vamos a decirlo bien, desde el sarcástico y cerebral doctor Fleishman, ¡Olé! Toma ya, hasta el excéntrico y filosófico Chris Stevens, pasando por la piloto de aviones feminista Janine Turner. La serie ganó un total de 7 Emmys y 2 globos de oro. Toma ya, vamos, fantástico. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué la serie se resiente en sus dos últimas temporadas? Sobre todo en la última. Rob Morrow, protagonista, el doctor Fleishman, abandona la serie después de pedir un aumento de sueldo y que no se lo contendieran. Y es que Robert Redford le había ofrecido un papel en la fantástica Kid Show, el dilema, película que estuvo nominada a los Oscars. Entonces, decidió abandonar el proyecto y si el protagonista principal se cae, es muy difícil que una serie ya consolidada pueda mantener esa popularidad. Vamos a poner ejemplos. Dos hombres y medio. Esa sitcom que tiene como 14 o 15 temporadas, pero que se resiente mucho cuando Charlie Sin decidió abandonar el proyecto. Bueno, no es que decidió abandonar el proyecto, es que lo echaron porque se peleó con todo Dios, pero bueno, Charlie Sin en estado puro. ¿Qué pasó con Big Bang Theory? Porque cuando Jim Parsons, Sheldon Cooper, dijo, oye, yo ya no sigo en el proyecto. Los responsables dijeron, hey, vamos a acabarla, vamos a acabarla bien, porque si seguimos, es que Sheldon tiene tanto protagonismo que esto se va a resentir mucho. Y en efecto, así fue. Acabaron la serie y bueno, los compañeros de reparto de Jim Parsons no acabaron muy contentos. Pero bueno, en España, por ejemplo, un caso totalmente al revés. Aida. Aida surgió como spin-off de Siete Vidas con un personaje que era el de Carmen Machi. Aida, la limpiadora, que tenía mucha fuerza, dijeron, vale, vamos a hacer una serie sobre ella. Carmen Machi, a la primera o segunda temporada, abandona el proyecto. De repente, tiene una fama brutal y empieza a protagonizar un montón de pelis. ¿Qué pasa? Que la serie sigue. Es verdad que solo habían pasado una o dos temporadas. Y se le dio toda la importancia a todos los secundarios y realmente es que Aida tiene unos secundarios, o tenía unos secundarios maravillosos y la serie pudo continuar durante diez temporadas. Pero bueno, que nos vamos por las ramas. Que seguimos en Doctrón en Alaska. ¿Qué pasa tan bien en Doctrón en Alaska? Pues que además de la baja de Monroe, hubo otro contratiempo. Si se le puede llamar así, o se le puede llamar boycott o saboteo total de la serie. Sabotaje. Saboteo no está bien dicho, ¿no? Sabotaje. Saboteo no. Olvidad saboteo. David Chase es el creador de los Soprano y fue nombrado showrunner de la serie, o sea, jefazo de la serie por los capos de la CBS. Resulta que este hombre, este productor, David Chase, había dejado claro que odiaba la serie con toda su alma. Y los de la CBS, con un par de bemoles, va y le dicen, ala, a dirigir la serie. Atención a lo que había declarado Chase sobre la serie. La gente de Doctrón en Alaska se portaba como si estuviera curando el cáncer. Ojo, y era el showrunner. También dijo, recordando sus dos años al frente de Doctrón en Alaska, que le parecía la serie melindrosa, autosatisfecha y un fraude. Un fraude. Ala pues, toma ya. Oye, con defensores así de un trabajo, ¿para qué quieres haters? Así pues, Chase se planteó sus dos años en Sicily como una misión de sabotaje, que no de saboteo. Tomando decisiones que perjudicaban al show y que, junto a la marcha de Rob Morrow y los cambios de horario, acabaron provocando su cancelación. Eso sí, nunca respondió cuando le cuestionaron, oiga, señor Chase, es que algunas tramas de Doctor en Alaska se parecen mucho a estas tramas de los Soprano. Y él contestó, o sea, se hizo el sueco comprando en Ikea. En España fue todo un milagro que la serie tuviera éxito. Fue una serie de culto en España. ¿Y por qué fue todo un milagro? Porque vamos, la maltrataron totalmente en televisión española, emitiéndola en la 2 a altas horas de la noche y cambiando constantemente de día y de hora. Así es imposible seguir una serie y justo en aquella época que no había streaming. Además, había una gran competencia con las entonces emergentes cadenas privadas y autonómicas. Bien, dicho todo esto, la serie enterita la podemos disfrutar ahora en Filmin, así que os invito a pasar unas vacaciones en Sicily. Hasta la próxima, Doctor en Alaska, Cineforum Film.